Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se encuentran especialmente motivados con la intención de ofrecerle a la afición buen fútbol en una gran temporada en la que el conjunto de 1º Andaluza Cádiz del Valle del Guadiaro ha competido de forma notable y donde no solo ha sabido lograr la salvación, sino optar a disputar el playoff de ascenso a División de Honor Andaluza. El club deportivo Guadiaro se encuentra actualmente en el puesto cuarto con 33 puntos en la clasificación general y se enfrenta al líder de este subgrupo, el Jerez Industrial, con 41 puntos. Uno de los rivales más potentes de la categoría, según apunta el entrenador del conjunto Granota, Sergio Mena. Para este encuentro, el técnico ha indicado que por el momento contará con la totalidad de la plantilla que lleva disputando los últimos encuentros. Hay que señalar que han perdido algunos de los efectivos por lesiones, como David y Cipri, y tampoco han podido contar con Jesús por motivos laborales. Los restantes jugadores están disponibles con la incorporación de Joao, mientras Gonzalo es duda, ya que lleva una semana sin poder entrenar. No obstante, Sergio Mena ha expresado que están con ilusión y con ganas por terminar la temporada dignamente en casa, después de un año que consideran notable por la clasificación y por lo bien que han competido durante toda la contienda. Ahora quieren refrendarlo con una victoria, la última de la temporada, en casa, antes que se considere arribar, junto con el Balón de Cádiz, más potente de los dos grupos de Primera Andaluza. El técnico es consciente de que tienen un contrincante muy potente en frente, pero están ilusionados, motivados y quieren brindarle a la afición una victoria en casa. Tratarán de hacer las cosas bien porque saben la dificultad del rival, por tanto, intentarán competir como lo han hecho hasta ahora. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.